Es la receta de ella y la bandeja paesa tiene papayuela. Más tradicional de Xipacón que está desde 1965. Xipacón es parte de la provincia sabana de Occidente. Está ubicado a 50 kilómetros de Bogotá, saliendo por la calle 13, pasando por los municipios de Mosquera, Madrid y antes de llegar al municipio Facatativá, en el sector de Cartagenita, se toma la vía a Xipacón. Con el parche Cundinamarca llegamos hasta Xipacón a comer gallina Xipacona, comer bandeja paesa, pero en postre, a ver si nos pegamos la subida hasta la Virgen del Amor Hermoso, donde si no le consigue un buen esposo, le consigue un buen mozo. Llegamos a Xipacón con 445 años de ser fundado y 460 años de haber sido conquistado por los españoles del parche Cundinamarca desde Xipacón, Cundinamarca. El pan de maíz, los postres y la gallina Xipaconesa. La gallina, el pan de maíz. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Nació de la mamá de mi esposo, era la receta de ella e inicialmente trabajamos solo la familia. Están ya mis hijos porque ya murió mi esposo, entonces quedaron representando estos mis hijos. No puede dejar de venir a visitar la panadería, el pan de los abuelos, el tradicional, el original. Hay bizcochería, mazato, cafecito, avena casera. Bienvenidos a su tradicional pan de maíz caliente. El pan de los abuelos está dedicado en la carrera cuarta 684. Este negocio es el más tradicional de acá de Xipacón. Es un negocio que mi abuelita fundó en el año 1964. Lo típico que hace la gallina es su sazón. Solamente se va a conseguir aquí en Xipacón. Es una de las gastronomías que es vital dentro del municipio. Están las empanadas, el consomé. Todo eso enriquece lo que es la gallina típica de Xipacón. La gallina viene con papa, yuca, si quiere el consomé, con huevo, las empanadas, las arepas. Les hago la invitación a que vengan acá a probar la típica gallina de Xipacón. No pueden irse de Xipacón sin haber probado la gallina. La pueden encontrar en varios establecimientos del municipio, pero esta es la tradicional del negocio más tradicional de Xipacón, que está desde 1965, y es atendido por sus propietarios, que es lo que la hace más acogedora aún. Los invito cordialmente a Deliciosos de Xipacón, para que se endulcen la vida, disfruten de los deliciosos postres que preparamos acá. Nuestra especialidad es la bandeja paisa, que trabajamos con la fruta que nos traen los campesinos de acá. La bandeja paisa tiene papayuela, breva, mora, arequipe, queso. También tenemos de mango con mora, tiramisú, brevas con arequipe, paiz de brevas. En la ciudad de Xipacón, estamos ubicados en el parque, en la esquina principal. Esperamos que las personas que pasen por Xipacón, no pierdan la gran oportunidad de disfrutar las Deliciosos de Xipacón, estos maravillosos postres que preparamos con tanto amor. La Virgen del Amor Hermoso, que cuenta leyendas. Fue uno de los hijos adoptivos de Xipacón. Vivir en una granja no es vivir mal.